Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna y el lucero que es leno De mirar en tu valle la mujer que yo quiero El kilguero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo Repítelo Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero que los días que lejos No, no duren mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuanto al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Cali Todo el mundo te cante Todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Mi bella sedicienda De rodilla mi presencia Si mi ausencia vuelvo a prenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonita Si lo en sus callecitas Al fondo mi bella en risa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que linda es Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires Oye No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Síguelo ganando Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad luz Nueva York, capitán del mundo Y del cielo Cali es la sucursal Así es Todo el mundo te cante Síguelo cantando Todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali Señora, señores Lo demás es Roma Yo quiero ver a todo el mundo letters Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey Y dice Señoras y señores, es un honor, además de un inmenso placer presentarle directamente de Cali, Colombia, para el mundo, en el timbal, a el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Cali, Colombia, para el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Cali, Colombia, para el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Cali, Colombia, para el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Cali, Colombia, para el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Cali, Colombia, para el maestro Diego Caballo, rompelo, blanco. Fue el día que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme, desnuda de mujer El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda de mujer que estás librando todo Que estorpele y nacido y un poco de asustado Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres pero me equivoqué Con tu cara infantil representas de un papel de granadín Y ya se acabó, la comedia terminó Ya te quité la mascarra que tanto yo querría Desnuda de mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda de mujer que estás librando todo Que estorpele y nacido y un poco asustado de ti Como dice Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Y ya se fue Desnuda de mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda de mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que llame mi voz Desnuda de mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué, te busqué y te busqué Y te busqué y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Si me besas en la boca eterno Si me besas al amanecer Si me besas ya no te va a dotar Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios loco solo hay que llorar No te abra la felicidad De que paredes empezaba su señor Que no te suena nunca de cuenta La luz que te gustó El diablo loco Me tiene como un bruto Ya no sé qué hacer La luz que te gustó Son de tu corazón Son de tu corazón Con el tiempo Si me besas siempre cuando tú no estás En el cielo Y yo también Te agradezco Si te gustas Sé que te guste Si me besas ya en mi visita Si me besas Y te deseo Lo que le besas Lo que te gustó Ahora no sé qué De mi De mi De mi De mi La luz que me体e De mi 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 ¡Suscríbete! Música 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 Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Música Tú con él No me sorprende sospechabas terminar así Yo solamente fui le gusta para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Música Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha, mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Música Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le gusta para hacerle ver Tú con él Oiga, lo bendice tú, ven Tú con él Tú con él Oiga, esquiva mis llamas, mis llamas, mis llamas, mis llamas, mis llamas Tú con él 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 Tú me haces falta Es que el momento en que viví contigo Tú me haces falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el edad Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, si son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú tú, quién es Tú eres tan bonita, pero mentirosa La luna, y esos pasados en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos Como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de salarás Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy tú, queridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy tú, queridos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de salarás Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarme mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, que bueno Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como eso en el diente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Que te llama Y te manda todo vapor ¡Otra vez! ¡Bien, bien! ¡Cinco, chinco, 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 chinco! ¡Ven, quédeme! ¡Coprita a flores! ¡Ven, quédeme! ¡Ven, quédeme! ¡Cinco, chinco, 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 chinco! ¡Ven, quédeme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día que pasar te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasar te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo No, te rindas, no te rindas No, te rindas, no me dejes No, te rindas, no me dejes No, te lo pido Si tienes dudas de mí Sincero he sido Siempre, siempre puedo soñar contigo Siente, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¡Y que viva Colombia! Música Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Te da la esperanza De ver la luna nueva Junto a ti Música Música Muy bien Música Música Es el amor más bonito que tengo Música La fiesta en la cual me mantengo Música Música Lleno de ilusiones Mi motivaciones No es lo que para mí Música Y es mech Música 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 Mi fe y esperanza Música Esa magia que nunca se cansa Música Llévate en tu ser, ya hay un momento que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos, para que te creas en el amor. Llévate en tu ser, ya hay un momento que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos, para que te creas en el amor, 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 que te creas en el amor. Llévate en tu ser, ya hay un momento que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos, para que te creas en el amor, que te creas en el amor, que te creas en el amor. Llévate en tu ser, ya hay un momento que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos, para que te creas en el amor, que te creas en el amor. Llévate en tu ser, ya hay un momento que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos, para que te creas en el amor, que te creas en el amor. Música 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 Ay, yo me siento tan feliz, me gusta verte hablar, me gusta desafiar tus ojos, no podrás escapar de mí, donde vayas tiene amor en ti, será como el amor de una novedad, que no habrá fuerza ni razón que me detenga, no podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, como se me asudo a la cabeza, que me controle el corazón y las ideas, poder escapar de mí, poder besar tus labios, decir cuánto te amo. ¿Cómo dice? Yo me pregunto por qué es tan importante para usted, donde yo estoy o donde tú estás. Me hace feliz, yo me siento tan feliz, me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos, no podrás escapar de mí, donde vayas tiene amor en ti, será como el amor de una novedad, que no habrá fuerza ni razón que me detenga, no podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, como el amor se me ha subido a la cabeza, que me controle el corazón y las ideas, no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, los bienes, no podrás escapar de mí, 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 no logré, no podrás escapar de mí, para mí y sniper Give me a tarjeta de mí, no podrás escapar de mí, noanko ni год, se que no hay que distinguir más oír, esto valeban. No podrás escapar de mí, no podrás, no podrás escapar de mí, de mí, de mí, de mí, de esta manera, no podrás escapar de mí, oh no, quédate un ratito más conmigo, neta, te necesito. No podrás escapar de mí, oh no, te llevaré al rincón de mis besos, te he controlado por ti mi amor, no podrás escapar de mí, oh no, porque te quiero, porque te adoro, tú eres siempre y serás mi tesoro. No podrás escapar de mí, oh no, no podrás escapar de mí, oh no, no podrás escapar de mí, oh no, me he dado cuenta que me devuelves las cuentas cuando te amo, no podrás escapar de mí, oh no. Suavecito, en cámara lenta, primero nos tocamos las manitos, un besito en la boquita, y luego... Llega a la habitación, la bebida preferida de nosotros y el hielo, y luego... Se apaga la luz, se apaga la luz, y empieza el festival de abrazos y besos, y luego, te digo ahorita... ¿Qué sucedió? No podrás, no podrás... No podrás escapar de mí, oh no, estoy enamorado ciegamente por tu amor... No podrás escapar de mí, oh no, no podrás escapar de mí, oh no, yo me rehúso siempre mi amor... Cuando te tengo en mi brazo, cuando te tengo en mi brazo, cuando te amo mi amor... No podrás escapar de mí, oh no... Sigo como un niño buscando amor... No podrás escapar de mí, oh no... Por eso eres tú tan importante para mí... No podrás escapar de mí, oh no... Oh no... No podrás escapar de mí... No podrás escapar de mí, oh no... 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 Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo pido a los gritos Y te ríes y me tomas por un ojo atrevido Y si no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Me sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Viendo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré ¡Colombian power! Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo No me canso, no me rindo Quiero estar a tu lado No me doy por vencido Yo no me doy por vencido Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú Me espera otro día por vivir sin ti 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Y subiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti El espejo no miente En mi corazón siempre te llevo presente Subiendo en la espera de verte llegar Cada día, cada hora Como te extraño Ya no puedo más El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás No, 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 no lo sé Si no te hubieras ido sería tan feliz Música 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 Tú, mi gran secreto Tú, el más discreto Tú, de todos Mis silencios Yo, tu más grande locura Tu mayor travesura La página en blanco que oculta tu diario El libro prohibido de amor en tu cuerpo Tú, la que me quita y no me da La que no dice dónde hay La que me ha robado el alma Tú, mi amor secreto Tú, el más hermoso Tú, de todos mis momentos Parece mentira, no puedo creerlo En todas mis noches, en todos mis sueños Me robas la calma, me quitas el alma De tantas caricias me abusas, me traumas Parece mentira, no puedo creerlo En todas mis noches, en todas mis noches, en todos mis sueños Me robas la calma, me quitas el alma De tantas caricias me abusas, me traumas Yo que había olvidado ya casi los sentimientos Yo que había jurado nunca más sentir amor Yo que me reía del amor Yo que me reía del amor que hacían los demás ¿Quién no iba a pensar? Yo que me he vuelto a enamorar Tú, la que me quita y no me da La que no dice dónde va a ir La que me ha robado el alma Tú, mi amor secreto, tú, el más hermoso tú, de todos mis momentos Parece mentira, no puedo creerlo, en todas mis noches, en todos mis sueños Me robas la calma, me aguitas el alma, de tantas caricias, me abusas, me traumas Parece mentira, no puedo creerlo, en todas mis noches, en todos mis sueños Me robas la calma, me aguitas el alma, de tantas caricias, me abusas, me traumas La que me quita y no me da, la que no dice dónde hay La que me ha robado el alma, y me está robando la calma La que me quita y no me da, la que no dice dónde hay Mi más hermoso anhelo, mi gran secreto tú La que me quita y no me da, la que no dice dónde hay Siempre tú estás en mis noches, y en todos mis sueños Mamita rica siempre tú, es la cosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Tú, ya que me quita y no me da, ya que no dice dónde hay Yo me reía del amor, y ahora me vuelvo a enamorar La que me quita y no me da, la que no dice dónde hay Con tantas caricias, nena, mamita me vuelves loco La que me quita y no me da, no me das La que no dice dónde hay La que me quita y no me dice, la que me quita y no me da La que me quita y no me da, no me da, no me da Un día, aunque siempre te quito en mis brazos Y nunca temeré fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieres llegar, eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque esté con ella Mía, tú sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dímelo, dímelo cantando. Gracias por ver el video. Quiero escuchar. Dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo. Dímelo, 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 dímelo. Gracias por ver el video.